1. El sentido comunitario surge a partir de la vivencia de nosotros. 2. En efecto, cualquier persona que logre una perspectiva en la cual capta la unidad radical que guarda con todos los demás individuos, tiene, por el mismo hecho, la capacidad para recibir los valores enraizados en el nosotros. 3. El conjunto de estos valores propios de nosotros es lo que podemos señalar con el nombre de sentido comunitario. 4. Es posible describir los valores que constituyen el sentido comunitario. 5. Sin embargo, nótese que el hecho de nombrar esos valores en forma conceptual no es suficiente para crear un sentido comunitario en la persona que los recibe. 6. Con esto se lograría tan solo un conocimiento intelectual. 7. Para adquirir el sentido comunitario se requiere el conocimiento holístico, explicado ampliamente en el capítulo anterior. 7. La generosidad. El amor. La empatía. La amistad. La misericordia. La compasión. El compromiso. Y, en general, todas aquellas cualidades que favorecen o facilitan las relaciones interpersonales, son los valores propios de eso que hemos llamado el sentido comunitario. 8. También quedan incluidos en este grupo cualidades como la justicia social, la justicia internacional, la democracia, el sentido de gobierno, el sentido de autoridad, el sentido de organización y el sentido político. 9. Los gobernantes. Los jefes de una comunidad, sea un estado o una oficina. 10. Los padres de familia. Los maestros. Los sacerdotes y, en general, todas las personas que dirigen y tienen autoridad sobre un grupo de personas requieren una visión y una comprensión de estos valores. 11. De modo que su conducta esté regida, no sólo por las reglas propias de esa comunidad, sino también, sobre todo, por estos valores que buscan el beneficio de la comunidad entera. 12. Cuando no se tiene el conocimiento y el reconocimiento de estos valores en cuanto tales, la conducta que normalmente surge es una conducta mezquina, egoísta, interesada y manipuladora. 13. Fijada casi exclusivamente en los valores que benefician al propio individuo. 14. En el colmo de la ausencia de los valores comunitarios, lo que se da es la arbitrariedad, el despotismo, el favoritismo, el nepotismo y todo tipo de corrupción moral. 15. No es fácil conseguir una visión eficaz de estos valores comunitarios. 16. Se requiere, como hemos dicho, una cierta facilidad de inmersión en la dimensión interior, en el nosotros, en el ser. 17. Esta inmersión se logra en una actitud de cierta pasividad, de quietud y serenidad, que se consigue en el relajamiento propio de la onda alfa, y que es lo contrario del activismo que suele agobiar a la gente en el mundo civilizado actual. 18. Es una lástima que el medio normal de las grandes urbes propicien los obstáculos para conseguir esa visión del nosotros. 19. Los problemas de tránsito, la concentración de la gente, las continuas carreras en el transporte, las grandes distancias, el nerviosismo contagioso, las preocupaciones económicas, 19. La competitividad exagerada, y por si fuera poco, los continuos accidentes, los robos, la inmoralidad generada, empañan seriamente la actitud favorable a la visión de los valores comunitarios. 20. Con esto, lo normal es el ingreso a una especie de torbellino que genera, cada vez con mayor velocidad, la defensa del individualismo y el olvido del nosotros, y de los valores comunitarios. 21. Acción desde el nosotros. Conviene puntualizar cómo es la acción que surge a partir de nosotros. 22. De acuerdo con la filosofía oriental y la psicología transpersonal, se trata de una actividad que también podría calificarse como no actividad. 23. Esto encierra una aparente contradicción, que se puede disolver de la siguiente manera. 24. Para nuestro mundo ordinario de pensar, lo lógico es que primero captemos una meta y luego, en función de ella, generemos una conducta que la realice. 25. Sin embargo, cuando se trata de una actividad desde el nosotros, afirman las corrientes mencionadas. 26. La pasividad que caracteriza la percepción de los valores comunitarios también se extiende al momento de la acción, y, por esta razón, el sujeto actúa dejándose llevar por la corriente o la energía del nosotros. 26. La voluntad del individuo simplemente da su asentamiento frente a la dirección marrera. 27. He aquí una acción que también puede ser denominada como no acción. 28. En estas condiciones, el mérito del individuo reside en su acto de dejarse llevar pasivamente por la fuerza del nosotros. 29. Esta descripción choca con las costumbres y las estrategias que, ordinariamente, se escriben en el mundo occidental. 29. Nos recuerda la pasividad del mundo oriental, que ha sido objeto de mofas y críticas por parte del occidental. 30. De la pasividad decimos, no puede obtenerse otra cosa que parezca, desidia, ausencia de creatividad, etc. 31. Sin embargo, antes de emitir críticas, sería conveniente captar con cuidado el punto de vista de la filosofía oriental cuando aconseja esta actitud de unión con el absoluto. 31. La tesis oriental de la acción-no-acción solo se justifica cuando se acepta el punto de partida de ellos. 32. Un principio fundamental que marca desde el inicio una diferencia tajante con el pensamiento occidental. 33. Este principio, dicho entre paréntesis, guarda una semejanza notable con la filosofía de Hegel, filósofo occidental para quien no suena extraño el postulado de los hindúes. 34. La susodicha tesis se enuncia en pocas palabras de la siguiente manera. 35. Lo único que existe es el ser, el absoluto, que aquí hemos llamado el nosotros. 36. Todo lo que conocemos no es otra cosa que diversas manifestaciones del ser. 36. En la medida en que una persona se desgaja del absoluto con su pretendida individualización e independencia, en esa misma medida pierde la fuerza de su valor y de su ser. 37. Esa separación es la verdadera alienación. 38. Por lo tanto, la única estrategia apropiada para cada individuo consiste en unirse al absoluto y actuar en completa concordancia con él. 39. Esto último equivale a la acción-no-acción que hemos mencionado. 40. Para el oriental, toda la actividad desplegada por el mundo occidental es un espejismo de éxito y de eficacia, pues, en el fondo, no se ha conseguido la felicidad que se pretendía, sino que, al contrario, 40. Se ha desatado una enorme cadena de nefastas consecuencias como las guerras, enfermedades, contaminación, miseria, injusticias. 40. La civilización occidental, con su activismo desgajado de la acción del absoluto, conduce al deslumbrante oropel de la mascarada, de la felicidad instantánea y de la vacía alegría desbocada hacia la neurosis. 41. Frente a estos puntos de vista tan opuestos, ¿cuál es la solución que conviene a una persona educada en el sistema occidental, pero tocada ya por la tesis oriental del absoluto, y que en este libro ha sido apuntada con la idea del nosotros? 42. La solución general no podría ser el retiro monacal permanente encaminado al cultivo de la serenidad que conduce a la captación del ser. 43. Esta evocación se da en algunas personas, mas no en la mayoría. 44. Para esta gran mayoría, lo indicado es la búsqueda de los valores comunitarios dentro del estilo de la vida occidental actual. 44. Esto implica el aprovechamiento de las técnicas de relajamiento, las técnicas que conducen a la onda alfa, 44. Las técnicas de la meditación contemplativa, las técnicas del biofeedback, los ejercicios del yoga, etc. 45. En la actualidad han proliferado en Occidente muchas escuelas dedicadas a la difusión de estas técnicas. 46. Solo habría que tener la precaución de buscar una institución seria, libre de charlatanerías y de fines lucrativos exagerados. 47. Sucede, sin embargo, que sin necesidad de acudir a este tipo de enseñanza especializada, 48. Muchas personas encuentran por sí mismas el modo apropiado para avanzar a esta zona del yo profundo en donde se perciben los valores superiores. 49. Para muchos, la experiencia estética cultivada con frecuencia es el medio apropiado para ponerse en contacto con los valores superiores. 50. Para otros, la solución está en el cultivo de la amistad, la empatía y la comunicación interpersonal profunda. 51. Para otros, la experiencia de intimidad religiosa es el camino de una vida llena de sentido. 51. No faltan quienes logran una percepción de sus estratos internos durante sus ejercicios matutinos, sea yoga, trote o aeróbics. 52. En todas las experiencias mencionadas se encuentra un elemento común, base de la interiorización, a saber, 53. Una cierta pasividad, o de onda alfa, que permite la disminución de la actividad intelectual y que da pie al conocimiento holístico. 53. Cuando la persona se sumerge en este tipo de contemplación, aunque sea por breves momentos, a la larga logra una expansión de su campo de conciencia. 54. Cuando la persona se sumerge en este tipo de contemplación, aunque sea por breves momentos, a la larga logra una expansión de su campo de conciencia. 55. Entonces capta un horizonte más amplio en donde se vislumbra la dimensión interior. 55. Allí logra apreciar estos valores superiores conducentes a una conducta con sentido comunitario. 55. Integración humana. 56. El resultado más importante de la acción a partir del nosotros es, sin duda, la integración humana. 56. El término integración debe entenderse no como una suma de elementos, sino como la adquisición de una estructura que unifica, 57. Coordina, armoniza y reúne varios elementos, por discordantes que puedan parecer. 57. La integración humana puede entenderse tanto en el nivel individual como en el nivel comunitario. 58. Decimos que un individuo está integrado cuando sus diversos elementos, 58. Facetas, cualidades y potencialidades funcionan en forma armoniosa. 59. Así, por ejemplo, una persona que piensa de un modo y actúa de otro. 60. Está manifestando un grado de desintegración interna. 61. En el terreno psicológico se habla mucho de la integración del inconsciente con el consciente. 61. De lo emotivo con lo cognoscitivo. 61. De lo teórico con lo práctico. 62. Del pensamiento con la acción. 63. La meta del psicoanálisis podría expresarse como la armonización o integración de los elementos inconscientes reprimidos con la vida consciente del individuo. 63. La integración del mundo emotivo de un individuo es también la expresión de una meta psicoterapéutica. 64. Harmonizar lo teórico con lo práctico, o bien, las cualidades de orden científico con las tendencias artísticas, 64. Son laudables objetivos en el trabajo de integración que se han impuesto a algunos sistemas pedagógicos y psicológicos. 64. Ahora bien, la integración en el nivel comunitario es quizá el trabajo más importante que se le puede asignar a una disciplina humanística. 64. La integración comunitaria consiste en la armonización de los individuos, de tal manera que su trabajo, sus ideas y su conducta en general marchen con objetivos comunes. 65. Aquí es aplicable la comparación con la actividad en un buque. 66. El capitán se encarga de armonizar y coordinar el trabajo de todos los tripulantes, de tal manera que el avance del buque logre la meta deseada. 67. Esta sería una imagen apropiada de lo que sería la integración en el plano comunitario. 67. Esta sería una imagen apropiada de lo que sería la integración en el plano comunitario. 68. Esta sería una imagen apropiada de lo que sería la integración en el plano comunitario. 68. Es importante señalar, desde el punto de vista ontológico, esta unidad es ya un hecho que se da en forma invisible, pero real y permanente. 69. El ser es uno y, por lo tanto, existe la unificación y la armonización de todos los seres humanos en este estrato profundo. 69. De hecho, la práctica sistemática de la meditación profunda 69. Coloca al individuo en la perspectiva necesaria para captar esta unidad que abraza a todo el universo. 69. Sin embargo, en el plano psicológico del cotidiano vivir, esa unidad no se percibe. 69. Lo que captamos en cada momento es precisamente lo contrario. 70. Una lucha y una oposición de todos contra todos, aún en el seno íntimo de cada familia, con honrosas excepciones, por supuesto. 71. Los orientales explican esa aparente contradicción con la imagen del océano. 71. En su profundidad, el océano manifiesta unidad, armonía y estabilidad. 72. Pero en la superficie no cesan las tempestades y las marejadas que aparentemente perturban esa unidad. 73. Sin embargo, el océano es uno. 74. Cada individuo sería, pues, como una ola que no cesa de movilizarse y chocar contra las demás. 74. Solamente cuando se penetra en la dimensión interior del individuo, se puede captar la profunda unidad que entrelaza a todos. 75. La integración humana en el terreno comunitario está en íntima correlación con la integración en el terreno individual. 75. Una afecta a la otra y viceversa. 76. El logro de una situación armónica en los dos niveles es todavía una meta lejana. 76. Tal parece que las etapas de la evolución humana están todavía en una época rudimentaria. 77. Calimentaria. 77. Calimentaria. 77. Calimentaria. 77. Calimentaria. 77. Calimentaria. 77. Calimentaria. 77. Calimentaria.